¿Qué es lo que se llama Tibera BioEnergy? Tibera BioEnergy es una empresa granadina andaluza con una vocación muy fuerte por el medioambiente y para ello lo que hace principalmente es proponer soluciones de descarbonización para los sectores más contaminantes. Nuestros principales negocios se basan en generar recursos que son de origen residual y ponerlos a disposición de un mercado que los valoriza en biocombustibles. Es decir, al final un residuo que no tiene ninguna utilidad o incluso va a perjudicar el medioambiente pues termina transformándose, valorizándose en un biocombustible de baja intensidad de carbono. Hemos tenido que ser profetas en nuestra tierra porque al final si quieres avanzar y no puedes tampoco esperar a que siga mejorando pues tienes que salir fuera desde el primer momento o combinar al menos ambas cosas. Cuando nacimos sabíamos que teníamos recursos aquí pero los mercados no estaban maduros suficientemente entonces tuvimos que atender e ir a esos mercados que sí lo estaban. Banco Santander nos ha apoyado, hemos funcionado bastante bien con ellos y al final pues hemos estado con un tema de fondos en marques para inversión sobre todo en proyectos renovables y la verdad es que ha sido pues bueno un gran aliado y con miras de futuro y de crecimiento. Bueno, la economía circular es el eje de nuestra empresa, nuestra empresa es una empresa circularmente integrada. Si lo que estamos buscando es reducir el calentamiento global necesitamos que haya menos emisiones de ciertos componentes, entre ellos el CO2. Los objetivos son ambiciosos y necesitamos que todos los países de alguna forma se involucren de una forma bastante seria. Gracias. 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 Gracias.